Bueno, mis amigos, empezamos con temas de la internacionalidad. El gobierno de Ucrania anda un poquito enojado con la FIFA porque no le dieron chance a Zelensky de dar un discurso antes de la final. Y qué bueno que no lo dejaron. O sea, güey, lo último que queremos escuchar antes de un evento como la final del Mundial es un discurso político, güey. Digo, todos estamos de acuerdo con que la invasión rusa es completamente injustificada, ¿no? Y que Putin se merece estar en el basurero de la historia. Pero la final, la FIFA, de hecho, ha hecho hasta lo imposible para tratar de no meter a sus eventos ningún tipo de asunto político o religioso. Justo por eso empezaron a sacar la amarilla a los jugadores que se quitaban la playera. Bueno, con ese antecedente, no sé por qué creían los ucranianos que les iban a conceder ese nivel de excepción que nunca en la historia ha pasado con nadie. Yo personalmente no soy fan de que el deporte y la política se anden mezclando. Prefiero que cada uno tenga sus carriles. Pero entiendo esto de, no, si tienes una plataforma, úsala. Y todo eso. Pero no esa fuerza. O sea, el gesto que tuvo la FIFA en apoyo a Ucrania fue descalificar a Rusia de las eliminatorias para el Mundial. Pero es que les dan la mano y agarran la pata. Estaban tan ardillas los güeyes de Ucrania que no los dejaron hablar antes del evento más visto en el mundo, antes de que empezara el partido, que una cuenta del gobierno ucraniano en Twitter puso gane quien gane hoy, la FIFA ha perdido. Está mal. Güey, de verdad, no creo que necesiten estar... Todo el mundo sabe qué es lo que está pasando en Ucrania. Todo el mundo sabe que lo que hizo Rusia es una culerada. O sea, nadie está mal, en desacuerdo con eso. Pero, bueno...